Mark Tansy es un artista americano nacido en San José, California. Sus obras son pinturas de gran tamaño, figurativas, muy realistas, casi hiperrealistas, con una peculiaridad que las hace reconocibles e inconfundibles. Utiliza en cada cuadro un solo color, azul, ocre, una gama monocromática, variando la saturación y el tono del color elegido. Aparentemente las escenas representadas son situaciones normales de la vida real, pero si nos detenemos a ver con detalle sus obras, empezamos a descubrir cosas sorprendentes, imposibles, contradictorias, inquietantes, enigmáticas. Esta obra se titula Triumph of a Mastery, que significa algo así como vencer a los maestros. El tipo que se encuentra dándole al rodillo subido a la escalera no tiene nada de especial, pero si nos fijamos vemos que lo que está tapando con su pintura es nada menos que el juicio final, la obra maestra del gran maestro Miguel Ángel en la pared central de la Capilla Sistina. Vemos además que con las sucesivas capas de pintura que el hombre va dando en la pared, no solo está logrando tapar la obra de Miguel Ángel, sino que además está eliminando su propia sombra proyectada en el muro y la de la escalera que le sostiene. Todas las obras de Marc Tansy tienen un trasfondo metafísico. Son una reflexión filosófica sobre el arte, sobre la capacidad de crear imágenes y símbolos, sobre la relación entre representación y realidad y sobre la realidad misma y las posibilidades que el hombre tiene de percibirla, explicarla y representarla. Es decir, sobre la filosofía del arte, sobre el mundo de las ideas y el mundo real y sobre la existencia de un mundo real más allá del alcance de nuestros sentidos. Sus cuadros están repletos de referencias a artistas famosos, a filósofos antiguos, modernos y contemporáneos y a grandes obras de la historia del arte, siempre cuestionando nuestra percepción y obligándonos a ir más allá de lo que vemos hacia un significado alegórico que podemos alcanzar reflexionando. Tansy es un pintor de ideas, de dudas, de preguntas, de imágenes trampa con puertas secretas, laberintos y tesoros escondidos. Sus cuadros son acertijos que plantean un enigma. Sus pinturas son de esas obras de arte que nos recuerdan que para saber hay que estudiar y pensar. En muchas de sus obras aparecen textos, palabras y letras camufladas por el paisaje, porque para alcanzar la sabiduría hay que leer, hay que entrar en el mundo de las ideas que está más allá del mundo de los sentidos. En esta obra aparecen Picasso y Braque, los dos inventores del cubismo, un nuevo estilo en la pintura con el que pretendían remontar el vuelo lanzándose pendiente abajo y despegándose de la visión tradicional y de los sistemas de representación realista utilizados por los maestros anteriores. Aquí tenemos a unos tipos en la entrada de una cueva, arrojando en su interior el marco de un cuadro. La sombra reflejada en la pared crea una obra de arte, un cuadro. Tan si se está refiriendo al mito de la caverna elaborado por Platón, según el cual todo lo que vemos en el mundo real en el que vivimos no es más que una sombra de la verdadera realidad que está más allá de nuestra percepción. También podemos poner esta obra en relación con la pintura rupestre de los hombres del paleolítico, pues el arte nació en las cavernas. Aquí vemos a unos indios contemplando la obra del artista contemporáneo Robert Smithson titulada Espiral. Una obra sobre el respeto que el arte debe a la naturaleza y sobre la necesidad de ver el arte con mirada inocente. También en esta obra se plantea el tema de la mirada ingenua sobre el arte y el valor del realismo y del naturalismo en la representación artística. El famoso cuadro del pintor barroco holandés Paulus Potter representando a unos toros es mostrado a una vaca para analizar su reacción de aprobación, rechazo o tal vez indiferencia. A la izquierda el tipo de la fregona está preparado para cualquier eventualidad. Todos sabemos que la diferencia entre una vaca real y una vaca pintada es el olor. Las vacas de verdad huelen mal. El arte nunca huele mal. En una exposición de arte contemporáneo el público está dispuesto a aguantar todo menos el mal olor. Ya lo hemos dicho en otros vídeos. En este tríptico Tansy nos ofrece su visión personal de la evolución del arte moderno. En un primer momento a la izquierda los artistas pretendían ver el mundo con una mirada nueva y original. Después dejaron de lado la realidad buscando otros mundos para acabar chocando con el mundo real y dándose cabezazos obstinadamente sin llegar a ninguna parte. Finalmente los artistas se perdieron en la autocomplacencia de la expresión de su mundo interior. Un mundo desligado de la realidad y sin conexión con el público o con las preocupaciones reales de la gente de la calle. En esta obra nos muestra la diferencia entre arte moderno y postmoderno. A la izquierda vemos como los artistas modernos con sus obras pretendían dar una patada al espectador. Impactar, provocar y transgredir eran los objetivos de los artistas modernos. A la derecha vemos como los artistas postmodernos lo que hacen es dar una patada al arte. En realidad no hacen arte, no ofrecen nada y el público les desprecia porque no los considera auténticos artistas. Lo que hacen ni le agrada ni le desagrada, ni les gusta ni les escandaliza. Aquí tenemos a unos pintores modernos intentando plasmar en sus obras la vida moderna. Están con sus lienzos y sus caballetes pintando del natural como hacían los impresionistas a finales del siglo XIX. Pero no pretenden pintar un plácido paisaje campestre, sino el lanzamiento de un cohete espacial. Para mucha gente la única manera de distinguir lo real de la ficción es tocándolo con las manos. Aquí tenemos a un tipo comprobando si la grieta en la carretera es de verdad. Efectivamente, no es real sino que está pintada. En este cuadro, Tansi representa la firma de un tratado de paz. El ejército victorioso está a la derecha y lleva los uniformes militares de Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los derrotados están a la izquierda y llevan los uniformes del ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Si nos fijamos bien, veremos que los personajes representados aquí a la izquierda son Picasso, Matisse, Duchamp... O sea, los grandes pintores de la Escuela de París. Mientras que a la derecha los que aparecen son Rothko, Jackson, Pollock, Willem de Kooning... O sea, los grandes pintores de la Escuela de Nueva York, que en los años 50 lograron imponerse en la historia del arte... ...con el expresionismo abstracto derrotando a la pintura figurativa. El que está firmando la rendición es André Breton, el gran teórico del surrealismo. Y el que pone las condiciones para aceptar el alto el fuego, que está de pie a la derecha, delante de la mesa... ...es el crítico de arte, Clement Greenberg, que fue quien estableció el canon de la abstracción y el minimalismo para el arte moderno. Aquí tenemos a dos filósofos contemporáneos, Jack Derrida y Paul DeMann, peleando al borde del abismo. En esta imagen, Tansy recrea una ilustración del siglo XIX de Sidney Paget, en la que aparecían Sherlock Holmes luchando contra el doctor Moriarty. Aquí, el abismo en el que se encuentran los dos intelectuales contemporáneos está formado por los textos de unas teorías filosóficas... ...el postestructuralismo y la deconstrucción, que intentan explicar la realidad sin llegar a explicar nada... ...y encima renunciando al principio de no contradicción para no tener que reconocer que están en un callejón sin salida y al borde de la locura. En esta obra vemos a unos tipos bañándose. En el agua podemos ver sus reflejos y el de la montaña que se encuentra al fondo. Por cierto, que esa montaña no es un monte cualquiera, es la montaña de Saint-Victoire, la que el pintor Cézanne pintó montones de veces. Cézanne fue el precursor de todas las vanguardias del arte moderno. También pintó numerosas escenas de bañistas, como esta, que es una de las que aparecen en esta obra de Tansy. Entre los personajes que tenemos aquí nos encontramos al filósofo Jean Baudrillard, sentado el segundo por la izquierda. Ronald Barthes, recostado encendiendo un cigarrillo. Y Jacques Derrida, de pie quitándose el abrigo. Y lo más curioso en esta obra es que si damos la vuelta al cuadro, vemos que el reflejo de la montaña en el agua se convierte en la entrada a una cueva. Y además el reflejo de los personajes que aquí vemos no se corresponde con los que estaban arriba, sino que se trata de unas mujeres bañándose. En esta escena del Gran Cañón del Colorado, los bisontes observan desde arriba todo el trabajo que los personajes de la parte inferior están llevando a cabo. Podemos reconocer escenas de cuadros famosos, como esta de los canteros del pintor realista francés del siglo XIX Courbet. Y vemos que las paredes del desfiladero están formadas por textos y palabras. Una vez más, el arte y la filosofía, la realidad y la interpretación de la realidad, el arte y la interpretación del arte. Alguien dijo que todo lo que se ha escrito últimamente sobre filosofía del arte tiene en realidad muy poco de filosofía y nada de arte. El título de esta obra es Triumph of a Mastery, o sea exactamente igual que el de la primera obra que vimos al principio de este vídeo. Lo que vemos aquí es un niño jugando tranquilamente sobre las ruinas de una antigua civilización. A la derecha aparece una mujer regañando a su hijo, también ajena a la grandeza imponente de la estatua caída y rota. Al fondo, a la izquierda, vemos otras columnas haciendo de pedestal a grandes esculturas perdiéndose en la lejanía del horizonte. Alguien dijo, la mediocridad es hallarse al lado de lo sublime y no darse cuenta. El pasado y el presente, el legado de los maestros antiguos y el afán de novedades y estar a la moda. La civilización y el progreso frente a la decadencia y la ruina, la tradición y el plagio, los valores clásicos y la educación para conservarlos y transmitirlos. De todas estas cosas nos habla Mark Tansy en sus trabajos. Espero que te haya gustado. Si quieres que siga haciendo vídeos como este, necesito aportaciones en mi página de Patreon. Puedes colaborar desde un dólar al mes. Gracias. Gracias. Gracias.